Hola a todos, soy Becca Plum, la Directora de Educación en el American Visionary Art Museum. Hoy les quiero enseñar un proyecto que puedes hacer en la casa. Nosotros también estamos trabajando en este proyecto en la clase, inspirado por nuestra exhibición La Vida Secreta de la Planeta Tierra, en que hablamos de qué tan precioso es nuestra planeta y todas las cosas que podemos hacer para protegerlo. ¡Vamos a verlo! Esta es nuestra pared de basura. Comenzamos este proyecto coleccionando las tapas de todos los trabajadores en el museo. Coleccionamos de todos colores de diferentes formas y tamaños para hacer un mural encima de una malla para escribir la palabra basura en inglés. Puedes coleccionar cualquier tapa que encuentres en la casa. El mural puede ser una letra o solamente de colores. Muchas tapas ya tienen un hoyo. Solo tienen que usar hilo para amarrarlo encima de la malla. Si la tapa no tiene hoyo, pueden preguntarle a un adulto para que le hagan uno. ¡Que se diviertan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!